NICO! ¡Qué popala! Estoy enamorando de una popi, 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 popi. Cuando ella me enamora me dice, papi, 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 papi. Ella me dice, mami chiquita, estoy esperando. Baja pa' mi casa, que mami intenta hacer campo. Con ella estoy seguro, nunca adivinando. Literal, bebé, tú estás abusando. Confío que vamos a lograrlo. Este fin de semana no desconectamos. Tengo la maraca, vamos a privando. Y diri, vamos al mar. Yo ahorita sano. Confío que vamos a lograrlo. Este fin de semana no desconectamos. De negocio o sea. Te digo, qué lo que tú, qué lo quitó, lo querió, lo querió que tú, lo qué tú,sn Yo estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi, con ella siempre yo la paso funny, aunque siempre está caliente con su mami. Estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi, con ella siempre yo la paso funny, aunque el hombro esté caliente con su mami. Estoy enamorado de una popi, 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 popi Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi Estoy enamorado de una popi, 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 popi Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi Estoy enamorado en las garas de me ve Que no lo queríamos con lo buena que toqué Me gustaría su necraca para colarte el café Y para seguir amándote Confío que vamos a lograrlo Que este final de semana no desconectamos Tengo la maraca, vamos a tibano Y vamos a andar, gorito sano Confío que vamos a lograrlo Que este final de semana no desconectamos Tengo la maraca, vamos a tibano Y vamos a andar, gorito sano Que lo que tú, que lo que tú, que lo que tú, que lo que tú Que lo que tú, que lo que tú, que lo que tú, que lo que tú Yo estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Con ella siempre yo la paso boni Aunque siempre esté calenta con su mafi Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Con ella siempre yo la paso boni ¡Suscríbete al canal!